El viaje hasta las profundidades de este iceberg continúa, así que en caso de no haber visto la primera parte lo recomiendo, por lo que debemos volver a ponernos nuestros muy cuestionables disfraces, y con suerte hoy si podremos utilizar nuestros rifles para acabar con unas cuantas criaturas mitológicas. Tercer nivel Si es que desde que vi el chiste de Polo Polo cuando era niño ya no me puedo tomar en serio al vampiro fronterizo. Pues a decir verdad hasta donde yo se esta leyenda nació justamente en ese chiste, ya que no encontré registros mas antiguos de este ser. Aunque encontré otra cosa un poco mas turbia que un vampiro. Pero antes, se cuenta que este es un vampiro que ronda por la frontera entre México y Estados Unidos, que ataca y abusa de los migrantes que buscan llegar al otro lado en busca del sueño americano. Pero dejando De lado eso, existió algo muy similar al vampiro fronterizo, solo que sin ser un vampiro. En 2009 se reportó el caso de Jonathan Blake Weiss, quien era el ayudante del sheriff en un condado de Miami, que además fue condecorado como el empleado del año. Pues se dice que este sujeto pasaba sus tiempos libres investigando a jóvenes de entre 18 y 30 años, de quien tenía todos sus datos y se trataban de inmigrantes indocumentados, de los cuales abusaba y nadie de sus víctimas había denunciado debido a las represalias y la vergüenza de lo que les sucedió. En la nota que le hice menciona que hubiera sido más fácil que este policía fuera al metro de la Ciudad de México al último vagón donde las personas homosexuales van en búsqueda de una aventura. Y si, a esto de la cajita feliz ya hice referencia en el iceberg del off-life, donde vemos como todas las acuosas tienen una aventura en la vagoneta de mar y que hasta terminan volando. Literalmente. Me pregunto si encontraremos la cajita feliz más abajo en el iceberg. El cadejo Se trata de un perro espectral de un gran tamaño, que suele aparecer en sitios solitarios para cuidar o atormentar a las personas solitarias o que se encuentren en estado de ebriedad durante la noche. Se le conoce en zonas rurales de México, y hay zonas de Centroamérica donde se cuenta la existencia de dos cadejos, uno blanco, bueno y protector, y otro negro que es malvado, aunque generalmente se cuenta sobre un solo cadejo negro, que a pesar de su aspecto monstruoso suele ser inofensivo. Las raíces de su nombre vienen de la mitología maya, y también están muy relacionados con el nahualismo, además de que son los encargados de acompañar a los muertos al más allá, por lo que puede que estén basados en los soloidscuintles, ya que en la mitología azteca estos perros cumplían esa función. Particularmente se dice que suele asustar a las personas borrachas que vagan por la noche con el fin de guiarlos para encontrar el camino de regreso a casa, o bien dormir cerca de ellos para evitar que las dañen. La mayoría de descripciones coinciden en que es un perro de gran tamaño, de color negro y con unos ojos rojos brillantes y de llevar arrastrando pesadas cadenas, además de ser inmune a las armas blancas y de fuego, aunque generalmente si lo atacan desaparece como una sombra, para aparecer detrás de su atacante. También se dice que una forma de saber que el cadejo apareció, es que los perros lloran como si se tratara del apocalipsis, ya que se cuenta que se come a las crías o cualquier perro que se cruce en su camino, por lo que es recomendable esconder a todos los perros si se sospecha de su llegada. Hay varias versiones de su origen, como que es una creación del diablo, o que se trata de un hijo que quería asustar a su padre ebrio, pero este terminó maldiciendo a su propio hijo transformándolo en esa criatura. De igual forma, para protegerse de él primero hay que ponerse la ropa al revés, que no entiendo por qué hacer esto. Y después hay que cubrir un cinturón de orina y atacarlo con él, que más que una forma de defensa parece un fetiche muy raro. Y ya si quieres hacer amistad con él, debes caminar con los pies juntos aunque sea difícil, escupir en tu mano y ofrecerle el escupitajo, y el cadejo te seguirá. Oblis de Popocatépetl. Este punto es rápido, y es que desde hace varios años en diversas ocasiones se han reportado supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados sobre el volcán Popocatépetl, y se ha teorizado de que se tratan de marcianitos verdes que vienen a visitarnos. Ya saben que no niego la existencia de vida en otros planetas, pero lo que sí pongo en duda es que nos vengan a visitar, y aún menos que lo hagan sobre un volcán donde es muy fácil que cualquier persona pueda captarlos. Estos objetos se podrían explicar de otra forma, y también existe la posibilidad de que sean montajes. Pero como dije anteriormente, para no perder la ilusión haremos de cuenta que esos avistamientos son reales. Que por otra parte me parece una mala idea volar sobre un volcán ya que podría hacer erupción. Imagínate viajar años luz para visitar otro planeta y terminar muriendo por la erupción de un volcán. Pues quedas un poco en ridículo. Se trata de una criatura de la mitología mesica, que es descrita como del tamaño de un perro, con un ligero pelaje y orejas pequeñas y puntiagudas, con pies y manos como las de un mono, y una larga cola con la mano de una persona en la punta. Con esta cola atrapaba a todo aquel que se acercara a los lagos o ríos donde él habitaba. Debido a la poca atención en su traducción, se llega a confundir con una nutría o perros de agua, por lo que también se cree que se trata de una especie de nutría extinta del lago de Texcoco. Se decía que su ataque estaba relacionado con los dioses de la lluvia, ya que habían elegido una víctima como sacrificio y su alma sería llevada al paraíso. Los cuerpos de las víctimas eran encontrados a los pocos días, y se les había arrancado los ojos, uñas y dientes, y sólo podían ser tocados por sacerdotes debido al interés de los dioses por sus almas. Generalmente atraía a los humanos y en especial a los pescadores, simulando el llanto de un bebé, y podía provocar remolinos que hacían volar peces y ranas fuera del agua. Fantasmas del metro En el metro de la Ciudad de México existen diversas historias de fantasmas, ya que entre tanta gente pasan muchas cosas que nunca se saben completamente de lo sucedido. Uno de los más famosos es el niño de la estación Pantitlán, que es una de las estaciones más concurridas ya que se juntan varias líneas. Se dice que es un niño de cabello negro de no más de metro y medio de altura, vestido solamente con una camiseta blanca, short rojo y descalzo, y aunque pareciera un niño que vive en la calle, cuentan que si te acercas a él sale corriendo y desaparece. Otra es la mujer sonriente. Dicen que recorre la línea 1 a altas horas de la noche, cuando en el último recorrido aparece una mujer que se queda viendo fijamente a las personas mientras sonríe, y después desaparece en la siguiente estación. Se cree que es una mujer con alguna enfermedad mental, pero también hay relatos de que aparece de la nada en los vagones. Otras historias muy interesantes es la de la niña de la terminal aérea, donde se dice que por las noches se te puede aparecer una niña cuando la estación está casi vacía. Se comenta que ella te llama para jugar lanzándote una pelota, pero al verla bien descubres que es su cabeza, o que te pide que le amarres las agujetas, pero al agacharte descubres que no tiene piernas. También que en la estación Consulado, que comparten la línea 4 y 5, cuando el metro ya cerró, se pueden escuchar los llantos de un niño, pero que jamás lo han encontrado. ¿Por qué yo jamás he tenido la suerte de verme involucrado en una situación paranormal? Fantasma de Jaral del Progreso Se cuenta por ahí que en el municipio de Jaral del Progreso en Guanajuato había un fantasma que causó la muerte de varios habitantes. El presidente municipal mandó a colocar unas bancas cerca de la estación del tren para que la espera de los pasajeros fuera más cómoda, pero debido a que todas las noches eran vandalizadas, se decidió colocar a un guardia para vigilar y evitar el deterioro de las bancas. Aunque a los pocos días el vigilante cayó enfermo, y la cosa empeoró cuando a cada guardia que le encargaban esa tarea, sufría lo mismo. Empezaron las creencias de que había un espíritu o maldición que dañaba a los vigilantes, por lo que el presidente municipal le pidió a un amigo suyo que era policía y del que tenía mucha confianza que se encargara. Se esperaba que todo saliera bien, pero el policía solo pudo trabajar una noche y cayó enfermo. El presidente fue a preguntarle a su agonizante amigo sobre lo sucedido, y éste le respondió que en mitad de la noche escuchó el llanto de una mujer y fue a investigar. Ahí se encontró la silueta de una mujer, y al intentar ayudarla se dio cuenta de que no tenía piernas, además de que la mujer volteó a verlo, revelando unos ojos rojos brillantes y un horrible rostro. El policía intentó escapar, pero la mujer se lanzó sobre él y perdió la conciencia. Poco después murió, y se dice que esto fue lo que le sucedió a todos los guardias, por lo que no se sabe de quién se trata ese espíritu. ¿Esto entraría como un misterio sin resolver? El carro rojo. Existe la creencia de que en la carretera México-Cuernavaca circula un auto rojo con cuatro o cinco chicas muy atractivas, pero que por alguna razón solo los hombres las pueden ver, los cuales quedan poseídos por su mirada. Sucediéndole a hombres que buscan a alguien que los lleve hasta su destino, y como las mujeres comienzan a ser bastante sugerentes, y prometerle cumplir todas sus fantasías carnales, lo que resulta muy difícil de rechazar para muchos. Pero se dice que todos los que han aceptado y abordado, aparecen muertos pocos días después en la carretera, y mostrando signos de tortura. Por lo que también se comenta que esas mujeres, se tratan de un grupo de brujas, que buscan presas para realizar sus rituales, por lo que se recomienda que en caso de encontrarse con este auto rojo, se debe resistir la tentación. Respecto a este mito me nacen varias dudas. Primero y principal, ¿puedes escoger las cinco mujeres que vienen en el auto? Y segundo, ¿que acaso sus padres no les han enseñado que no se deben subir en autos de desconocidos? Pero en todo caso, si no son capaces de resistir la tentación de subirse a un auto lleno de mujeres hermosas, recuerden que siempre hay que llevar protección. Así que solo por hoy les traigo este cuchillo de cacería para protegerse de cualquier amenaza. Y si son de las primeras 20 personas, en llamarse llevarán la versión bañada en agua bendita. Así ningún espíritu, demonio o maldición se podrá resistir a tus puñaladas. Gastos de mío no incluidos. Rata gigante de la línea 3. Esto comenzó en los años 80, cuando comerciantes del mercado de la Merced afirmaban haber visto una rata gigante que se comparaba con el tamaño de un perro pequeño. A lo que 40 años después, se dice que en la línea 3 que va desde Indios Verdes hasta Universidad, en los rincones habita una rata gigante y que algunas personas incluso afirman la existencia de un hombre rata. Se decía que era más grande que un conejo, y se hicieron varias investigaciones para controlar el problema, pero al poco tiempo animales y productos de los comercios continuaron desapareciendo. También se dice que unos trabajadores que reparaban las tuberías del mercado encontraron ya muerta una rata de 50 kilos de peso, que se comparaba con una zarigüeya o un capibara. Aunque también existe la posibilidad de que se trate de un rey rata, el cual es un fenómeno en el que varias ratas quedan pegadas por sus colas debido a la orina, excremento y restos de comida a los que se exponen. No se sabe si este fenómeno es real, ya que puede que las mismas personas peguen las colas de las ratas y las momifiquen, pero debe de ser desagradable encontrarse con una de esas cosas. O también nos podemos decantar por la existencia de un hombre rata. Así que ¿quién quiere ir de cacería a la línea 3 a buscar la existencia del rey de las ratas? Que mi rifle ya lleva varios días cargado y tiene ganas de llenar de plomo la caja torácica de algún fenómeno. Iljergas. Esta leyenda tiene su origen en Real de XIV, un importante pueblo minero en el siglo XVIII y XIX que quedó abandonado tras la revolución. Aunque actualmente está habitado de nuevo, pero sigue con una atmósfera de misterio, y ahí se cuenta de la existencia de Iljergas, que aunque tiene un nombre curioso, los locales dicen que se trata de un fantasma que nunca se fue del lugar. Se dice que fue un minero que murió hace muchos años mientras trabajaba, y que acostumbra a aparecer ante otros mineros que se encuentran solos, y como su vestimenta no causa sospechas, les da indicaciones erróneas con el fin de perderlos, aunque generalmente los guiaba a puntos donde encontraban una gran cantidad de minerales para extraer. Por lo que si quieres tener un encuentro con este fantasma, puedes probar suerte haciendo un recorrido por un túnel de la mina. Sin duda sería mucho más fácil encontrar minerales en Minecraft si tuviéramos unjergas en nuestras vidas. 4. Hombre Lobo de Veracruz A decir verdad no encontré nada concreto más allá de supuestos avistamientos de un hombre lobo en algunos municipios de Veracruz, pero nada realmente importante. Aún así, por ejemplo en Coita, Chiapas, a inicio de la pandemia se reportaron noticias sobre un hombre lobo que recorría las calles de noche. Lo que hacía que los habitantes llevarían varias noches sin dormir ya que escuchaban lamentos similares a los de un hombre lobo, por lo que también se escucharon disparos de gente que pensaba que le darían a la criatura desde sus casas. La noticia fue tan grande que incluso el párroco del municipio pidió mantener la calma y colocaran una vela en el exterior de sus casas para generar paz y tranquilidad. Que dudo que una vela haga algo en contra de una bestia en caso de que quiera devorarte. Aunque ahora que lo pienso las bestias son débiles al fuego. Incluso hay personas que afirman que se trata de un Nahual. Así que regresando a Veracruz, igual hubo reportes, y hasta grupos de personas organizándose para salir a cazar un supuesto Nahual de igual forma durante la pandemia. Al final no cazaron nada, pero se decía que solo era histeria colectiva por la enfermedad que azotaba al mundo entero. Y ya para acabar, hay un video donde se registra un hombre lobo atropellado justamente en Veracruz. Pero aunque en verdad no es un licántropo, es un video un tanto raro ya que vemos a un hombre desnudo en mitad del campo, y por lo que entendí había sido atacado. Incluso puede que esté montado. Ilonza. Fue en el siglo XVIII cuando seis españoles trabajaban en una región del estado de Coahuila, ayudados por dos indígenas de la región. Uno de ellos se alejó mientras realizaba su trabajo, y como tardaba sus compañeros se sentaron a esperarlo. Cuando escucharon lo que parecía el llanto espeluznante de una mujer, a lo que los españoles no le dieron importancia ya que, pensaban que su compañero había atacado a una mujer indígena que pasaba por ahí. Cuando el llanto cesó y su compañero no regresaba, decidieron ir a buscarlo, para escuchar otro grito aterrador, y al llegar al lugar del sonido, encontraron el cuerpo de su compañero con el torso abierto y sin ningún órgano. Aterrorizados intentaron encontrar el motivo, pero no había pruebas de nada. Ya en el campamento de noche volvieron a escuchar los llantos de la mujer, solo que ahora venía de todas direcciones como si estuviera rodeando el campamento. Después de vigilar toda la noche decidieron salir a investigar, encontrando el cuerpo de otro trabajador en las mismas condiciones. Asustados, pretendían regresar al pueblo, cuando uno de los guías les explicó que se trataba de un gato muy grande, con patas delanteras grandes y fuertes garras, con una mandíbula capaz de romper huesos grandes, al que le gusta comer tripas y que no sabe rugir, pero emite un sonido semejante al llamado de una mujer en celo. ¿Qué sonido se supone que emite una mujer en celo? Los españoles no creyeron en esto y continuaron con su trabajo, y al atardecer vieron como un matorral se movía. Prepararon sus armas, y saltó sobre ellos una enorme bestia con grandes colmillos, por lo que le dispararon en vano y la criatura se fue, por lo que los españoles decidieron irse al día siguiente. Se trataba de la onza real, un felino de gran tamaño que disfruta, comiéndose los órganos de los humanos, y se dice que a día de hoy se esconde en los caminos de Coahuila, atacando a quien salga de noche. Fantasma de Pachita Pachita, cuyo verdadero nombre fue Bárbara Guerrero, era originaria de Chihuahua, pero fue en la Ciudad de México donde tuvo su hogar y realizó diversos milagros. Se dice que era una curandera muy hábil, que era capaz de meter sus manos en los cuerpos de las personas, para sacar los órganos dañados y reemplazarlos por unos nuevos. Se creía que era una curandera milagrosa, ya que los órganos los sacaba del aire solo con un movimiento, por lo que no requería cirugía y todo era limpio y sin dolor, y sus precios no eran caros ya que solo aceptaba las donaciones de agradecimiento de sus pacientes. La gente trataba de darle una explicación, diciendo que los órganos en realidad eran de animales que ya tenía guardados, o que todo estaba montado. Aunque ella describía que su mano era guiada por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca y a quien ella llamaba hermanito. Por lo que no se sabe si esto era real, ya que Pachita murió el 29 de abril de 1979, y la gente pensaba que el mundo había tenido una gran pérdida. Sin embargo a día de hoy la calle donde vivió aún existe y se encuentra en la colonia Roma, por lo que se dice que su espíritu sigue vagando por ahí, ya que personas afirman haber visto a una mujer con el físico de Pachita, por lo que puede que su alma no pueda descansar en paz. Así que no se sabe si todo es real o solo una creencia sin fundamentos. La Estevai. Es el nombre de una mujer de la mitología maya, que se dice era la diosa de los ahorcados, aunque no hay pruebas suficientes de esto. El término Stab se utilizaba para referirse a la diosa del suicidio, quien le brindaba su protección y guía al paraíso a las personas que se suicidaban, ya que el suicidio era considerado como una manera honorable de morir, a un nivel similar a las personas sacrificadas, guerreros caídos en batalla o mujeres que murieron en el parto. Aunque con la llegada del cristianismo en la conquista, se modificó a este espíritu para decir que era malo, que seducía a los hombres para revelarles su aspecto demoníaco y llevarlos a la perdición. Además existe la leyenda de la Estevai, que habla de dos mujeres en la ciudad de Tuncas en Yucatán. Una de ellas era Estevai, a quien le decían Eskeban, que significa prostituta, y la otra era Utscolel, que era una mujer bondadosa y gentil. Se decía que Eskeban estaba enferma de pasión, con el afán de prodigar su cuerpo a cuanto hombre se lo solicitaba, mientras Utscolel jamás había cometido ningún pecado amoroso. Aunque Eskeban era de buen corazón, ayudando a los enfermos y siendo humilde, ni siquiera hablando mal de la gente, pero Utscolel era fría, orgullosa y le repugnaban los pobres. Un día ya no volvieron a ver a Estevai, pero se podía oler un perfume a flores, y al encontrar el origen del olor, hallaron a Estevai muerta. La enterraron, y Utscolel decía que de un cuerpo como el de ella no podía salir otro olor que no fuera podredumbre, por lo que decía se trataba de un engaño de los demonios para provocar a los hombres, y que en ese caso de su cuerpo saldría un increíble aroma. Cuando ella murió, de su tumba salía un olor insoportable, a lo que se sintió celosa de Estevai, por lo que pensando que era debido al amor que ella entregaba, Utscolel decidió comenzar a acostarse con los espíritus malignos, pero lo que no sabía es que el corazón de bondad de Estevai fue el que hizo que las cosas sucedieran así. Así que Utscolel logró regresar al mundo, cuando quisiera convertida en una nueva mujer, para seducir a los hombres con un amor nefasto, ya que la dureza de su corazón no le permitía otro. Hadas del bosque de Tlaxcala. Esto podría sonar a que varias personas han tenido encuentros con hadas reales, de esas que son de un diminuto tamaño con forma humanoide y de alas como una mariposa. Y puede que en algún momento alguien sí haya dicho tener uno de estos avistamientos, pero en este caso se trata de un suceso que ocurre durante las épocas de lluvia, ya que en los bosques de Tlaxcala se pueden ver en la noche miles de luciérnagas que iluminan en la oscuridad. Así que en este caso no tenemos criaturas mitológicas, solo la creencia de algunas personas que llegan a creer que se tratan de hadas reales, pero que ya sabemos que en realidad son insectos. Un momento, no que Tlaxcala no existe. ¿Eso significa que la existencia de las hadas es más probable que la de Tlaxcala? Esta historia tiene su inicio en Guanajuato, más concretamente en el pueblo de Apaseo el Alto, donde hay gran número de manantiales en una zona conocida como la Cañada, donde existe uno de gran tamaño con aguas cristalinas y donde en épocas prehispánicas realizaban ofrendas para los dioses. Con la conquista se creó un canal conocido como el Tajo, con el fin de explotar los manantiales, pero debido a la expansión de la población, se empezaba a producir mucha contaminación y saqueo de los lagos y manantiales. A finales del siglo XIX, un grupo de aventureros que exploraba una cueva en los manantiales desapareció sin dejar rastro, por lo que se creía que esa cueva era infinita, y que succionaba a cualquiera que intentara nadar en ella, y que las desapariciones se debían a un misterioso ser que devoraba a los humanos. A esta bestia se le conocía como el Chan, y cuenta la historia que un día un trío de amigos borrachos se decidieron a espiarlo durante la noche, hasta que después de varios días pudieron verlo. Aunque cuando los amigos contaron su descubrimiento, cada uno tenía una versión distinta. Uno decía que era similar a un macho cabrío, otro que era un humano peludo con tentáculos, y el último que se trataba de un pez gigante. Debido a la escasez del agua, las desapariciones relacionadas con esta criatura se intensificaron, ya que se dice que no ataca a las personas porque sí, sino que castiga a quienes van al manantial a hacer cosas malas, como maltratar a los animales o contaminar las aguas. Al final un sacerdote decidió acabar con el monstruo, por lo que realizó varios rezos y tiró agua bendita en la cueva, y al hacerlo, explotó como una tormenta eléctrica. Fue cuando el agua de la cueva comenzó a secarse, y se dice que un grupo de chicos encontraron el cuerpo del Chan en mitad del lodo, y las plantas acuáticas en descomposición. Pitufos asesinos. Fue a inicios de la década de los 80, cuando en México comenzó el auge de la caricatura de los pitufos, ganando una popularidad enorme entre los niños de la época. También por esas fechas comenzaron a llegar juguetes y figuras oficiales de los pitufos, pero debido a que eran muy caras y poco accesibles para la mayoría, también se distribuían juguetes no oficiales de esta franquicia. Por lo que se empezó a esparcir el rumor de que estas figuras de los pitufos, ya fueran de plástico o tela, cobraban vida durante la noche y atacaban a sus propietarios, cortándoles la cabeza o comiéndoselos. Se contaban historias de niños encontrados mutilados, e incluso padres que al entrar a la habitación de sus hijos, encontraban a los juguetes convertidos en seres con enormes mandíbulas y afilados dientes llenos de sangre. Y de aquí tiene su origen la creencia de que cada uno de los pitufos protagónicos representa un pecado capital, mientras papá pitufo con su vestimenta roja era una encarnación de Satanás. Por lo que el verdadero bueno sería Gargamel, ya que siempre vestía como un monje cristiano, y que todos sus trucos eran parte de una lucha contra el diablo, ya que los pitufos querrían convertir a los niños en esclavos del mal. Vaya. Estamos ante una versión extremadamente grotesca de Toy Story. Autobús Fantasma Se cuenta que en los años 80, un autobús de pasajeros con el número 40 realizaba su viaje de Toluca a Ixtapan de la Sal. En aquella época las carreteras eran muy estrechas y de curvas peligrosas con acantilados a los costados. Una noche todos los pasajeros se encontraban durmiendo, mientras el chofer conducía bajo una intensa lluvia. La lluvia cada vez era más fuerte y los truenos eran más intensos, por lo que las luces del autobús no alcanzaban a iluminar todo el camino. El chofer intentaba sortear las curvas lo mejor que podía, sin embargo notó que se había quedado sin frenos. Fue cuando el ambiente de paz se convirtió en gritos y miedo, hasta que el autobús se fue a un baranco. Al caer, algunos pasajeros murieron al instante, mientras que los que sobrevivieron, poco después fueron consumidos por el incendio que inició tras el accidente, sin que nadie más se percatara de lo sucedido esa noche. Años después varios pobladores afirman que ese mismo camión con el número 40 de aspecto antiguo y fantasmal aún sale de Toluca en dirección a su destino. Hay personas que dicen haberlo tomado, y que el ambiente del autobús es espeluznante, ya que todos los pasajeros van vestidos de forma elegante con ropa de otra época, todos en silencio y donde no se cobra el boleto ya que no hay destino. La leyenda dice que hay personas que suben al camión y nunca regresan, mientras otros nunca llegan a la terminal, ya que el conductor le ordena al pasajero bajar si no quiere que la última parada sea la muerte. Por lo que no se tiene que voltear atrás, solamente bajarse del camión para evitar sufrir el mismo destino que los pasajeros aquella noche. Que no hace falta subirse a un camión fantasma para que tu vida corre peligro, ya que por lo regular los conductores del transporte público conducen como australopithecus. El fantasma de la planta de Volkswagen de Puebla. Para empezar, en esta planta existen varias leyendas sobre espíritus y sucesos paranormales, como los llantos de niños que se escuchan en la nave 29, o el montacarlista que murió en esa misma nave. También de que se aparece la huella del pie de un niño en la nave 6, o un obrero que aparece y desaparece en los baños de la nave 59. Pero la historia más conocida es la de una niña cuyos avistamientos se dicen que vienen desde los años 70, y que se aparece en diferentes lugares del edificio. Es durante el turno nocturno donde se reportan la mayor cantidad de avistamientos, e incluso se comenta que existen grabaciones de la niña haciendo su aparición. Los trabajadores tratan de no darle importancia, ya que como solo es una niña consideran que no representa un peligro. Como se nota que no han visto películas de terror. No se sabe quién es la niña, o si era la hija de algún trabajador, o que viviera cerca de la planta y que por accidente cayera durante la construcción y su cuerpo esté enterrado bajo los cimientos. Todo comenzó con algunos trabajadores viendo a la niña, y llamando a seguridad para poder encontrarla y preguntarle qué hacía ahí, que hasta un día encontraron a un guardia que había sufrido un ataque de pánico, ya que decía haber visto a la niña desaparecer frente a sus ojos. Por lo que estas apariciones resultan ser un misterio cuya veracidad no es completamente comprobable. Así que de igual forma habría que visitar la planta para verificar si las apariciones de la niña son reales. Me pregunto si harán recorridos nocturnos. Bien, por hoy damos por terminada esta segunda parte de Leisbeck. Esta parte me pareció más interesante que la primera, ya que vimos mitos y leyendas menos conocidas, pero no por eso menos interesantes. Y como ya me emocioné, comenzaré con la tercera parte de inmediato. Así que si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y por ahora me paso a retirar ya que tengo pensado verificar si la existencia de la estabay es real. Y aclaro que solo es con fines informativos. Pero antes, pasé un momento a la planta de Puebla ya que, como dicen que la niña fantasma es inofensiva quise pasar a visitar. Me pregunto cuando aparecerá. ¿Pero qué? No puede ser, no puede ser, esto debe de ser una puta broma. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? ¿Y dónde mierda está mi rifle? A la mierda... A la mierda... ¡Suscríbete al canal!